¡Urririra! ¡Ujú! Ajá. Una más. ¡Perfecto! ¿Estás bien? Hmm... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Cariño! ¿Qué te has hecho? ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Es tan genial! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Señor Doodles! Ups! ¡Está durmiendo! ¡Es mi cama! ¡Basta! ¡Ey! ¡Pon mi derecho! ¡Te gané! ¡A un lado, señoritas! ¡Oye! ¡Amigo, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Solo tengo un poco de hambre! ¿Vas a romper estas galletas? ¡No! ¡Soy tan frío! ¡Yo más! ¿Hermano? ¡Ah! ¡Quiero un novio! ¡Mouse! ¡Así es! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Oye! ¡No llores! ¡Muy bien! ¡H 328 00h 139 00h matenta! ¡Hom! ¡Hom! ¡Sos 5 Ärtes! ¡No llores! ¡No llores! ¡Muy bien! No llores! ¡No llores! ¡Per Jaguño! ¡Guau! ¡Diamantes! ¡Es un dulce! Bueno, ¿ustedes son copias? ¡Sí! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, hijito! ¡Mira! ¡Soy como Mary Poppins! ¡Todos a dormir! ¡El gran caracol vendrá y se los llevará lejos! ¡Sí está mucho mejor! ¡Oh, hijito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Parfaito! ¡No! 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 ¡Mmm! 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 ¡Deja de mirar! ¡Debería darte vergüenza! ¡Este juguete es mio! ¡Mio! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mam! 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 ¡Ah! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Qué ojos tan hermosos! ¡La sonrisa perfecta! ¡Te amo, amigo! ¡Engordarás, cariño! ¡No, no lo haré! ¡Pero qué fruta! ¡Amigo!